Con este vídeo, Timoteo, Luis y Manolo se han hecho famosos. Todos me preguntan qué les haga autógrafos. Tienen 86, 82 y 78 años y nunca habrían imaginado a su edad ser los protagonistas de un videoclip de rock. El vídeo promocional del Cepo Rock ha superado las 53.000 visitas en las redes sociales. ¿Qué estáis haciendo? ¿Cómo se hace más famosa aquí con el Quijote y una cosa y otra? Digo, fíjate, espérate que estamos empezando, que todavía queda lo más gordo. Sin pensarlo dos veces sacaron su cara más rockera en mitad de la viña. Le dimos un poquito a las cuerdas en lo que pudimos y así fue. El ya famoso Festival de Música se celebrará en el Toboso el próximo 11 de junio. La intención del Cepo Rock es hacer extensible la música en directo a todos los públicos y todas las edades. De ahí que sus organizadores pensarán en estos tres toboseños para promocionar el vídeo del festival. Queríamos que fueran los personajes principales, que fueran los abuelos, gente del pueblo, que además luego son los más reconocibles. El Cepo Rock subirá al escenario a una decena de grupos de música junto a numerosas actividades. Ellos estarán allí los primeros. Estaré, si tengo que decir lo que tengan que decir, no me se ponen por delante nada. Tengo que subir y cantar con ellos allí lo que pueda, lo que sepa, y tocar la guitarra. Lo que haga falta, ya estamos metidos en el lío, ya lo que haga falta, porque estamos dispuestos a lo que sea. Baqueta y guitarra en mano, Timoteo, Luis y Manolo, son ya los abuelos más rockeros de la mancha. No hay pistoles de la presalidad.